Golilla Chuña, es una hija de Golilla Burro, lindísimo padrillo hijo de Morepollo en Madre Jockey y la Invernada Novillero que participó en el Freno de Oro en la Argentina. Su madre, Alameda, va a Caruló Bocado, Bocado uno de los padrillos más importantes del momento, presente en los grandes campeones de los últimos cuatro años de Palermo. A su vez también por abajo, Charque Chiquilín, también un padrillo de excelente producción, presente en la genética de Jean Camille Cahuel. Y más abajo, Charque Añoso que fuera gran campeón de la FIC. Una excelente combinación de función por arriba y morfología por abajo.